Agustín Rossi con nosotros. ¿Cómo le va Agustín? Buen día, un gusto saludarlo. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día para todos. Bien, bien. ¿Cómo anda usted? Porque, bueno, jefe de gabinete, candidato a vicepresidente, me imagino que todo se debe multiplicar y en esta Argentina de tanto enfrentamiento, ¿no? Porque ayer lo de Mac y lo de Cristina fue un punto cuando me parece que los argentinos teníamos que decir, che, hay una obra buena, algo que nos va a servir porque va a ser petróleo y gas por no sé cuántos años. Ayer quedó todo medio nublado con los expresidentes llevando a una pelea casi personal, ¿no? Bueno, me parece que el que no estuvo acorde a su investidura, porque el expresidente que corresponde a eso fue Macri. Porque Macri tuvo la posibilidad de hacer el gasoducto, no lo hizo, en el 2019, pues en posiciones de fondo. En el 2020, cuando nosotros asumimos nos dejó armada una licitación que era por el mecanismo de los CPP, que en realidad siempre encarecen bastante, en algunos casos duplican el costo de la obra, y además entregaban a un concesionario por 35 años la explotación del gasoducto y las tarifas que iban a estar en dólares, lo cual desestimamos. Y me parece que lo que tendría que haber hecho de esta marca recato o simplemente celebrar una obra tan importante para el conjunto del pueblo argentino. Algo así como el Cerebro, la terminación del gasoducto, independientemente de las circunstancias que reunieron la confesión de su obra. Ahora, en lugar de hacer eso, hasta venía hablando poco Macri, intentó criticar la tardanza y decir en realidad no había estado todo hecho y no lo hice porque era ceticoso, digamos. Entonces, cuando aparece la mezcla política de aquellos que tendrían que ser generosos por el nivel de representatividad que tuvieron o que tienen a nivel sentido ahora, bueno, se generan esta situación, me pareció absolutamente inapropiado, innecesario lo que dijo el expresidente Dante. Agustín, ¿hay algún sector de la oposición? Yo no estoy de acuerdo con esto porque ustedes están en gestión y habría que desmantelar un gobierno porque hay muchos que van por una candidatura. Algunos sectores de la oposición sostienen que tanto Massa como usted tendrían que pedir licencia en sus cargos para dedicarse a la campaña de la nueva etapa. ¿Qué opina usted de esto? Porque en algún momento hasta Alberto Fernández quería esto, ¿no? Sí, era otra elección, era una elección intermedia, ¿no? La Argentina no tiene tradición de estas cosas, no tiene tradición de pedidos de licencia o de renuncia de alguien que está ocupando un cargo y se presenta para el otro. No, bueno, ya que estábamos hablando de Macri, Macri en un momento dejó de ser presidente y intentó la reelección hace tres años y menos atrás. No sé qué hará Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, los gobernadores que intentan su, que intenten, que han ganado su reelección, no renunciaron. No, no, no renuncian. Pieron licencia, bueno, es un estilo de la, un estilo de la política argentina y nosotros, como dijo ayer Sergio, Sergio Massa, bueno, estaremos al frente de nuestras funciones hasta que el presidente, si es que el presidente decide lo contrario, pero en principio, es más, en toda esta etapa, sobre todo en esta etapa de las PASO, y claramente en el momento que hicimos la reunión de gabinete, apenas conocía la fórmula de síntesis, sabiendo que se iniciaba una etapa, tanto el presidente como el ministro de Economía le transmitieron a todos los ministros que no descuiden y que recibieron su atención de la gestión, porque era lo más importante. Así que, me parece que, si tiene que ver con alguna otra cosa, digamos, quizás alguien está buscando que con las salidas del gobierno, tanto mía como la de Sergio, aunque sea transitoria, se genera alguna turbulencia. Bueno, no me parece que eso sea así, y vuelvo a decir, la tradición política argentina no va en el sentido de pedidos de licencias o de renunciar de aquellos candidatos, siendo candidatos, se están cumpliendo alguna función. Agustín, buen día. Soy Mariana Contartesi. Cuando Patricia Bullrich en las últimas horas responde a los cuestionamientos de masa sobre cuál es la Patricia de hoy, señalando si es la montonera, la que ajustó a los jubilados cuando era ministra de Trabajo en el 2001 y demás, ella las responde cuestionando este proceso de inflación del gobierno. ¿Qué les responde? Primero que ni Patricia Bullrich ni Horacio Rodríguez Larleta han dicho cómo se baja la inflación en la Argentina. En segundo lugar, lo único que hacen es criticarnos a nosotros. En segundo lugar, si tienen una receta para bajar la inflación, mi primera pregunta sería por qué no se la dieron a Mauricio Macri, que cuando gobernó dejó la inflación al 55%. Y Patricia Bullrich era la ministra de seguridad de este gobierno y Horacio Rodríguez Larreta era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero tenía responsabilidades políticas más que trascendentes en el armado de este gobierno. Así que si me encontraría con Patricia en la calle, le diría, pero Patricia, ¿cómo no le avisaste a Mauricio si sabías cómo bajar la inflación? Así no nos dejaba la inflación al 55%. Porque la verdad, lo que no puede hacer la oposición política en la Argentina es hablar como si hubiesen nacido de un repollo, porque tuvieron responsabilidad de gestión hace tres años y medio atrás. Nosotros asumimos las nuestras, damos la cara, damos nuestras explicaciones, algunos de partes están suficientes, a otros no tanto, pero lo que no puede hacer la oposición en la Argentina es decir, nosotros no gobernamos nunca. Vaya, que gobernaron durante cuatro años. Hace cuatro años dejaron la inflación al 55%. Nos dejaron de cuatro, la desocupación del 10, del 6% que tenía con Cristina, en el 2015 pasó al 10%. Y de cuatro años de gestión que tuvieron, en tres años hubo recesión económica. Y nos dejaron una deuda de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Y no van a decir nada de eso. La verdad es que claramente yo creo que a la oposición le falta un enabón perdido, ¿no? Porque pasaron de gobernar y ser gestión, con estos resultados catastróficos que tuvieron, a oponerse y a criticarnos a nosotros, pero nunca le explicaron a los argentinos por qué gobernaron tan mal. Y hoy se presentan como opción para gobernar. ¿Qué van a gobernar? De la misma manera que gobernaron entre el 15 y el 19. Y Agustín, la última de mi parte. Cristina, ¿debería estar más activa en campaña, como pidió Máximo Kirchner en el Conurbano, que la compañera Cristina esté presente? Bueno, es una decisión de Cristina, ¿no? Cristina decidirá cómo y de qué manera, con qué intensidad y de qué forma se involucra en el proceso electoral y ella así lo considera, ¿no? Obviamente que el pedido de Máximo, no solamente por la relación final, sino porque es el primer candidato diputado y presidente del PSOE de la provincia de Buenos Aires, que es un pedido importante, pero finalmente lo decidirá Cristina. La última por hoy, Agustín Rossi, el candidato a vicepresidente. Sé que se tiene que encontrar con Patricia Bullrich para dejarle ese mensaje. Pero Patricia... Por la calle. Hice una analogía. No sea que salga el título que diga, ¿no quieres juntarte con Patricia Bullrich? Exacto. Por ahí un día se encuentra. Porque me parece que hay que ser un poquito más responsable. Lo digo con respeto. Si estuviste en un gobierno y dejaste la inflación al 55%, no podés pararte y decir, che, como decía Macri en 2015, en cinco minutos resuelve el problema de la inflación. En cinco minutos te podrás tomar un test, como decía esa propaganda. Ahora, la inflación no la resolvés en cinco minutos. Vas allá del encuentro o no con la señora Bullrich. Dígame, ¿prefiere competir y que la fórmula final sea la de Larreta o la de Bullrich? ¿Qué prefieren? Porque el gobierno le encantaría que la contendiente final sea Bullrich. ¿Esto es cierto o no? No. Nosotros estamos pensando en fortalecer nuestro espacio político, en fortalecer nuestra fórmula. Vemos, obviamente, porque uno tiene un mapa general de lo que sucede en toda la política y obviamente mira a los distintos candidatos de la oposición. Es cierto que sería injusto, si diría que son todos iguales, pero también es cierto que aparece en el último tiempo, sobre todo en este último año, que las posiciones más duras, las posiciones más intransigentes, las posiciones más críticas en la oposición son las que han ido ganando predominancia. Es como que la crítica más fuerte es la que marca el paso. Así que finalmente terminan siendo, desde el punto de vista electoral, más o menos todos. Le mandamos un abrazo, Agustín. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.